Y después del escándalo y la conmoción internacional por también las imágenes de niños enjaulados en centros de detención en los Estados Unidos, esta mañana el presidente Donald Trump anunció desde temprano que iba a firmar un decreto con el que pondría fin a la política de separación de las familias en la frontera con México. No hay nadie que tomó la política. No hay nadie que tomó la coraje política, pero vamos a tomarlo. Estamos tomando una orden ejecutiva. Lo considero que es una orden ejecutiva muy importante. Es sobre mantener las familias juntas, mientras al mismo tiempo asegurarnos de que tenemos una muy poderosa, muy fuerte. No me gusta la sensación o la sensación de las familias siendo separadas. Así que estamos manteniendo las familias juntas, y esto va a resolver ese problema. En el mismo tiempo, estamos manteniendo una muy poderosa frontera, y continúa a ser una zero tolerancia. Tenemos zero tolerancia por las personas que entran nuestro país ilegalmente. Estamos trabajando en una más comprensible billa. Muchas gracias, a todos. Bueno, vamos a tratar de ser una tristeza. Bien, vamos a tratar de ser la crisis. Creo que hay gente con el corazón se sientará muy fuerte. No queremos ver las familias separadas. En el mismo tiempo, no queremos personas se vengan a nuestra ciudad ilegalmente. Esto se hace quebran el problema. Muchas gracias. ¡Gracias a todos!